Toda forma de vida la debemos proteger. Esa es la consigna del Comité Interinstitucional de Flora y Fauna de Antioquia, CIFA, que durante los días de Semana Santa aunan esfuerzos para contrarrestar el tráfico ilegal de animales y plantas. Hoy nos acompañan todas las instituciones que hacemos parte del Comité Interinstitucional de Flora y Fauna de Antioquia para sumar esfuerzos muy importantes y que ya se vienen desarrollando desde cada una de las entidades, pero que hoy es ese espacio para articularlos de manera más contundente, de manera fuerte, porque tenemos un reto que se avecina y es precisamente la Semana Santa. En este momento, en conmemoración de esta semana, se presentan o se incrementan esas problemáticas que tenemos de tráfico de fauna y flora. Puestos de control en diversos municipios de Antioquia, acciones pedagógicas y castigos ejemplares hacen parte de la labor operativa de las organizaciones que integran el Comité CIFA. Desde la Fiscalía, para efectos de realizar una intervención oportuna y que sea contundente, especialmente en la temporada de Semana Santa, tenemos dispuesto un grupo de tareas especiales compuesto por una fiscal especializada de la Unidad de Recursos Naturales y Medio Ambiente y nuestras policías judiciales de CTI y la Policía Nacional con sede en Medellín, pero con enlaces en los distintos territorios de nuestro departamento para efectos de estar atentos de la presentación de las denuncias de las capturas en situación de flagrancia que tengan que ver con el ilícito aprovechamiento de los recursos naturales que tengan, obviamente, injerencia en el transporte, en la comercialización o en la explotación de flora y fauna, especialmente aquella que se encuentra en vía de extinción. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como miembro del Comité Interinstitucional de Flora y Fauna de Antioquia CIFA, reafirma sus compromisos de trabajar de manera articulada, no solo con las autoridades ambientales, sino también con la Policía Ambiental, para reforzar en la Semana Mayor los ejercicios de puestos de control ambiental en vías intermunicipales y, por supuesto, los ejercicios de sensibilización y control en las terminales de transporte, buscando que cada uno de los ciudadanos se sensibilicen de no participar de la cadena del tráfico ilegal, no solo de fauna silvestre, sino también de elementos de la biodiversidad, como musgos, vejucos y hojas de palma de cera o táparo. En Semana Santa se incrementa el tráfico de elementos como palma de cera, osos perezosos, huevos de iguana, monos tití y algunas aves, situación que, según el Código Penal, podría traer sanciones entre los cuatro y los nueve años de cárcel.